No dejabas de mirarme, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hasta ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser capilón Amiga, hay que ver cómo es el amor Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Lentamente te solté entre mis brazos Y te dije en la trampa Y te dije estate quieta Por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga Gracias.